La compañera atropellada era trabajadora de la empresa de aseo urbano Vega Solvi, que se está haciendo cargo ya de los gastos funerarios. Se le está incluyendo todo el apoyo a la familia afectada y... Más un rato, por favor, las declaraciones. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con esta familia? Estaba realizando su trabajo diario. Permiso, por favor, ya me están esperando. Él está colaborando.